La base de nuestra economía está en las pequeñas y medianas empresas. Empresas que como esta, a base de este tipo de establecimientos, pues va generando muchos pocos empleos en cada una de ellas, que al final hacen muchos empleos, que es lo que necesitamos en estos momentos en nuestro país. Y es una demostración de que las políticas que estamos poniendo en marcha están dando buenos resultados. Tenemos siete puntos menos de tasa de paro que el resto de España, pero seguimos teniendo muchos desempleados y por lo tanto para nosotros esto es una prioridad. Son 26 millones de euros los que hemos puesto este año en iniciativas para la contratación, que está dando buenos resultados, y lo vamos a seguir poniendo en marcha el próximo año. En los últimos tres meses, Madrid ha tenido un incremento neto de trabajadores de alta en la seguridad social de más de 60.000 empleos. El último mes, España perdió 60.000 afiliados a la seguridad social, mientras nosotros crecimos en otros 10.000. Madrid lleva este año creadas más de 16.600 empresas. Somos la comunidad que ha liderado la creación de empresas un año más. Hemos crecido un 8,8% con respecto al año pasado en la creación de empresas. Hemos creado el 21% de todas las empresas españolas. Y estamos haciéndolo especialmente en el sector de los servicios y dentro del sector de los servicios en el sector del comercio, que es especialmente importante en nuestra economía, porque supone casi el 15% de nuestro PIB. Por lo tanto, creo que estamos en la buena dirección. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!